Entonces, volvemos a ese punto, no obstante, quiero responder lo de la gastronomía, vamos a decir así. La gastronomía, no se puede hablar de gastronomía en Guinea Ecuatorial en general. ¿Por qué lo digo? Porque es un país multicultural. Perfecto. Está los sanoboneses, los fang, los bubi, los bisú, los conbes, los dohues, está los fernandinos. Entonces, cada uno tiene su plato típico. Por ejemplo, estoy escribiendo un libro sobre ello, que ya le presentaré el libro cuando acabe. Entonces, cada etnia tiene su plato típico. Por ejemplo, el sanobonés, su plato típico tiene variado, tiene su postre, tiene su postre típico, tiene su entrante, su bebida, todo. Nosotros tenemos el hazguzugu. Y el fang tiene lo que llaman bambucha, que es hoja de, sí, sí, hoja de lo que llaman mandioca, de yuca. Ok, la yuca, ajá. Machacado, lo mezclan con banana, con maíz, con muchas cosas. Pero nosotros cuando lo hacemos en anobón, lo mezclamos con pescado, porque somos más de la costa. Y los boobis, su plato típico es bocado, y hay otros que tienen el dole, así sucesivamente, que sí, cada uno tiene su plato típico. Tiene lo suyo. Sí, sí, sí. Entonces, es hacer una mezcla de ello. Y depende de dónde estés, comes lo que hay. Y, por ejemplo, de los que me dijiste, me contaste uno de ellos, que es con plátano y todo ello. Sí. Los otros, más o menos, cómo se preparan, así rápido que me diga yo, por ejemplo, te podría decir, ah, saco una tortillita con su carnita, ta, ta, ta. De los otros que tú me contaste, cómo me podrías explicar para alguien que no sabe, evidentemente, que me dijeran, mira, más o menos, se hace así. Por ejemplo, el bocado, el bocado es lo que llaman yacatú, es una fruta, una fruta que se echa con aceite de palma, lo que los españoles explotaban, aceite de palma, se trocea un poco y con el pescado se hace como a la plancha, no es a la plancha, pero se cocina de esa forma. Los platos típicos de Anobón, yo les recomendaría a los seguidores, que tengo bastantes platos, está el ayu ayu, está el cole, otros platos más para no ir rayando. Sí, sí, en el canal está ahí todo, que se pone en el playlist de comida africana. De comida, ahí está. Sí, sí, ahí está, ahí está todo, porque es un poco complejo hacer el proceso de pachojojujuyu empezar. Entonces, es muy largo, que si se usa coco, hay que exprimir el coco, hay que rayarlo, luego exprimir el ayuca. Lleva su proceso. Fíjate que ahorita hablando de eso, me tocó apenas estar por una zona de Guatemala, que hay una comunidad garífuna, que obviamente viene desde África. Y uno de los platillos típicos de ahí es el tapado garífuna, que le llaman. Y ahorita que te estaba escuchando, me sonó muy parecido, te cuento rápidamente. Es un platillo que va a base de pescado, cangrejo, plátano, que es plátano africano, no sé, es diferente al que tenemos en América. Coco, y va en un caldito. Y sabe bien sabroso, la verdad es que había probado muchos caldos de pescado, pero ese pescado que probé ahí, no se parece a ninguno de los otros que había probado. Y tiene un sabor bien rico, la verdad. Es muy rico. Entonces, por lo que me cuentas, voy entendiendo de que ustedes cocinan mucho a base de aceite de palma, coco, banano y pescado en la parte del litoral, no toda la parte de playa. Por ejemplo, los platos que se puede decir, platos de Guinea Ecuatorial, porque todas las etnias las preparan, o los preparan, es el pepesup. Pepesup. Lo que llaman salsa con pescado, así, después de la borrachera, es lo que cada uno toma, sí, sí, es la sopa, es la sopa de pescado. Por ejemplo, si vienes a visitar los domingos, donde se llama Calle Bata, Calle Anobón, Bisinga, esos barrios, es que la gente se llena, los restaurantes se llenan. Todo el mundo está ahí, lo llamamos apagar el fuego cuando uno está borracho y quiere tomar algo. Es como para nosotros la barbacoa, ¿no? La barbacoa de los chilaquiles que nosotros utilizamos para la resaca, o ustedes tienen también su platillo para la resaca. Justamente, sí, sí.